La explosiva banda de masa lanzó al álbum Un tributo al sol, en homenaje al cantante Luis Miguel, en el que incluye dos duetos. Al más puro estilo de la banda originaria de Mazatlán, Sinaloa, la compilación musical rinde tributo al sol con temas como Culpable o no, al lado de Ana Bárbara y Entrégate, con Jorge Medina. Durante este mes de septiembre, la agrupación liderada por los primos Guillermo, José y Jorge Lizárraga, liberó en las plataformas digitales algunas canciones que se desprenden de este álbum, como No Me Puedes Dejar Así y La Incondicional. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez.